Y sigo con las mismas ganas desde el principio No me detendré, Dios así lo quiso No me daré por vencido hasta lograr lo que he querido Y hacer a un lado las piedras en el camino ¿Cuántos han querido acabarnos? La pregunta es ¿Cuánto lo han logrado? Si solo estorbas, cuídate, hazte para un lado Seguiremos siempre hacia adelante con una nueva meta Esa es la clave, ya sabes que aquí llega y complace F-H-H, chido pa' la banda que anda en el jale No nos detenemos, avanzamos con el tiempo Y es que esto es por amor y ganas Hoy yo lo comprendo, haces como en esta base Yo me represento, Vasco Basic Tú para nosotros suenas demasiado frágil Las razas son guillotinas Así que al tiro yo no quiero niñas No me asustas solo porque eres de la esquina Aquí ya tu club, fórmalos en fila Ya sabes que el rap aquí ya se desfila Aquí yo le intervino Te sigue el base con la base y este puto micro Sigo con los mismos sueños en los que pensé Los mismos que soñé desde que comencé No pienso parar solo porque tú quieres Lo pienso seguir porque eso es lo que a ti te duele Seguir sonando en las esquinas, eso me mantiene F-H-H en la clica que te detiene Bien firmes con sus banderas como todos unos serientes Borrachos y drogadentos como los solos malvivientes Hace tres años que tomé la pluma y el papel Desde ese día se me hizo vicio el RAP Sigo con mi flota dándole para rebota Como cuando el humo de la hierba flota Mi mente rebota, mi cerebro explota Para darle lésico a esta nota La envidia se le nota, pero nada gana Contra el vasco tienes que tener una bajo la manga ¡Suscríbete al canal!